Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Espero que estén teniendo un día increíble. Primero que nada, bienvenido a este canal. Mi nombre es Kevin Serrato y quiero felicitarte el día de hoy porque te estás tomando parte de tu tiempo para aprender una nueva habilidad. Una nueva habilidad que en este caso son las inversiones. Quiero que sepas que este video solamente es el primero de toda una serie de videos en donde te voy a enseñar paso a paso cómo comprar tu primera acción. No te preocupes si no sabes nada sobre inversiones. Te aseguro que juntos vamos a aprender poco a poco. Bienvenidos si vienes de Instagram o de TikTok. Si es así, por favor deja tu comentario. Y quiero decirte que en este primer video vamos a comparar dos plataformas. Número uno, Cuspid y número dos, GBM Home Broker. Ambas plataformas son muy buenas. Pero, ¿cómo podemos crear nuestra cuenta por primera vez? Eso es lo que te voy a explicar a continuación en este video. También te invito a que si tienes alguna duda, si tienes alguna duda concreta sobre inversiones, por favor déjala en los comentarios y yo con mucho gusto te la estaré respondiendo. Te invito a que te suscribas porque solamente este es el primer video. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar comparando la aplicación de GBM Home Broker. ¡Vamos! Ok, lo primero que vamos a hacer es ir a la página de GBM Home Broker. Aquí abajito de la descripción voy a dejar el link para que te lleve directo a la página sin ningún problema. ¿Ok? Ahora, realmente la interfaz es muy sencilla, es muy práctica de usar. Cuando entras a la página, lo primero que te aparece es esto. Te aparece la sección de productos, te aparece la sección de por qué escoger GBM Home Broker. Hay un blog, hay preguntas y respuestas también. Y esta parte de Academy me gusta mucho porque tiene libros, tiene PDFs, tiene videos que te explican muy bien el funcionamiento de la plataforma e información general acerca de inversiones. Entonces, si es tu primera vez invirtiendo, estoy seguro que te va a ayudar muchísimo toda esta información. Ahora, hay personas que me preguntan si GBM Home Broker es seguro. Bueno, pues les platico que GBM Home Broker es totalmente seguro. Cuenta con el respaldo de la Comisión Nacional de Banca y Valores. Por lo que puedes estar seguro de que tu capital va a estar totalmente protegido. ¿Ok? Yo llevo operando en esta plataforma cerca de cinco años y la realidad es que nunca me ha fallado. Siempre he tenido pues un muy buen servicio dentro de esta plataforma. Ahora, lo que vamos a hacer es irnos a esta parte de Abre tu cuenta. Nos va a pedir un correo electrónico. Entonces, ese correo electrónico es importante porque ahí les va a llegar la verificación. Entonces, que realmente sea un correo que usen. Ahora, la contraseña. Es importante que escojamos una contraseña segura. Aquí les va a pedir ocho caracteres como mínimo. El uso de una mayúscula, un número. Y ya una vez que tengan estos cuatro puntos cubiertos, ya lo pueden poner. Acepto el aviso de privacidad y la jurisdicción aplicable. Ok. Una vez que ya nos registramos, nos va a enviar un correo. Esta parte es importante porque tenemos que verificar la cuenta. Nos vamos a ir al correo. Ok. Una vez que ya estoy. Más o menos este es el correo. Una vez que ya les llegó el correo. Le dan clic en confirmar. Y una vez que ya le das clic, ahora sí. Metes una vez más tu correo. Ingresas tu contraseña. Y te va a llevar directamente a la página. Ok. Aquí en esta parte es importante que ingresemos nuestros datos personales. Son datos muy sencillos como el nombre, celular, el CUR, información fiscal como el RFC. Y es muy importante que los capturemos de manera correcta para que en un futuro no tengamos ningún problema con la plataforma. Le damos aquí en comenzar. Una vez más, no se preocupen. Sus datos personales están seguros. Créanme que es una plataforma pues muy intuitiva, muy fácil de usar. Y aparte está respaldada. Entonces no tienen nada de qué temer. Van a ingresar su nombre, su apellido, su fecha de nacimiento, su género. Un teléfono celular. Ok. Vamos a ingresar nuestros datos para que nos dé acceso. Fecha de nacimiento. Ok. Vamos a esperar. Ok. Aquí nos va a pedir el CUR. La nacionalidad, tu ciudadanía. Aquí en México, pues es importante que lo pongamos. Porque luego esta cuestión de impuestos, ¿no? Entonces. Y después de eso, ya que le dimos a aceptar, nos va a pedir algunos datos personales como el domicilio, la actividad económica que desarrollamos. Estos datos son básicos. O sea, son datos que nos van a ayudar para la creación de nuestra cuenta. También nos van a pedir nuestros documentos, nuestro INE, en un comprobante de domicilio. Y ya. Una vez que haces todo este proceso y confirmas la cuenta, normalmente se tarda de dos a tres días en verificar completamente tu cuenta y que tengas acceso a la plataforma. Ok. Realmente es un proceso muy sencillo. En caso de que tengas alguna duda, lo puedes escribir aquí abajito en los comentarios. Y yo con mucho gusto te voy a apoyar. Ok. Muy bien. Ahora vamos a ver el registro en la página de CUSPIT. Ok. Realmente la página también es muy intuitiva. Y sobre todo, quiero que sepan que sus datos están completamente seguros. La plataforma de CUSPIT está respaldada y regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ok. Entonces, no se preocupen por sus datos. Ahora, nos vamos a ir a la parte de Regístrate. Nos va a pedir un nombre de usuario, un correo electrónico, una contraseña y una pregunta secreta. Ok. Igual, son datos que no creo que tengan problemas en registrarlos. Es importante que registren un correo, el cual sí estén usando. Porque por medio de ese correo les van a mandar un acceso. Ok. Una vez que reciben ese correo, van a entrar. Y como es la primera vez que me registro en esta página, les va a pedir dos cosas. Número uno, que confirmen algunos datos. Y número dos, que confirmen su identidad. Ok. De hecho, bueno, nos vamos a ir primero a la parte de Quiero Invertir. Persona física. Y nos va a pedir nuestro número de celular y algunos documentos. Ok. También nos va a pedir los datos, por ejemplo, el nombre, fecha de nacimiento, nuestro RFC, nuestra CUR. Son datos que, igual, son importantes porque son los datos que vamos a dar en un futuro para cuando hagamos nuestros depósitos y nuestros retiros. Ok. Esta parte, si tienen algún problema, me pueden mandar mensaje y yo con mucho gusto los voy a apoyar. Ok. Ahora, la ventaja de Cuspid es que tiene un portafolio virtual. En este portafolio virtual tienes un millón de pesos virtuales con el cual puedes comprar cualquier acción que tú gustes. Esto nos sirve para practicar. Es como una cuenta demo. Si es que todavía no te sientes listo para empezar en todo este mundo de las inversiones. Aquí están los mercados, los tipos de órdenes que tienen, los movimientos que han hecho, las gráficas, etc. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Te recuerdo que realmente, pues, las dos plataformas son muy buenas. La diferencia principal es que con Cuspid puedes empezar desde $100 pesos y con GVM Home Broker empiezas desde $1,000 pesos. Pero ambas aplicaciones son muy buenas. La decisión depende de ti. También te invito a que si tienes alguna duda, si tienes alguna duda en concreto sobre inversiones, puedes comentarla aquí abajo y yo con mucho gusto te voy a responder. Suscríbete porque se vienen más videos en donde te enseñaré paso a paso comprar tu primera acción. Saludos.